El prófugo Vladimir Serrón ha recibido 36 meses de prisión preventiva por una investigación que se le sigue de lavado de activos y organización criminal. Hoy te cuento las tres claves que debes saber para entender el caso aportes de campaña a Perú Libre. Ojo, recordemos que al dueño de Perú Libre la justicia le había dictado comparecencia con restricciones por presuntos aportes ilegales a las campañas del partido de Lápiz. Primer punto, un juez varió esta condición a prisión preventiva porque Serrón incumplió cuatro reglas de conducta. ¿Cuáles eran? 1. La obligación de no ausentarse del lugar en el que reside sin avisar al juzgado. 2. Comparecer cada 30 días al registro de control biométrico. 3. Dar cuenta de sus actividades cada 30 días al juzgado. Y 4. Acudir a las citaciones fiscales o judiciales. Segundo punto, ¿qué dice la tesis fiscal? Pues Vladimir Serrón encabezaría una organización criminal al interior de Perú Libre que se habría encargado de lavar activos recolectando dinero ilícito de organizaciones delincuenciales como los Dinámicos del Centro o los Tiranos del Centro. Casos denunciados en Perú 21. Y punto 3. La defensa de Serrón pidió que se cambie la comparecencia con restricciones que tenía su patrocinado por comparecencia simple. Sin embargo, el juez Leodán Grisóbalayara desestimó su solicitud. ¿Por qué? El magistrado sostuvo que además de que Serrón no quiere cumplir con la decisión judicial por su sentencia, ya que está profundo, menos va a cumplir con la regla de conducta. Esto porque, como se recuerda, hace más de dos meses Vladimir Serrón fue sentenciado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva por el delito de colusión en otro caso, aeródromo Huanca. Sin embargo, hasta el día de hoy no hay rastro de su paradero. Si quieres conocer más detalles de este y otros casos, puedes encontrarlos en nuestra web peru21.p.